Bienvenidos, mi nombre es Claudia Velázquez, soy especialista en cosmetología y estética integral y Master Training para Latinoamérica en belleza y cuidado personal. El día de hoy quiero contarte sobre nuestro más reciente lanzamiento de Irish Skin Nutrition y es nuestro suero diario de vitamina C más ácido y alurónico 3. Vamos a empezar porque es un suero. Es un producto destinado a resolver de forma eficaz problemas comunes ya que su fórmula altamente especializada contiene activos que ayudan a tratar diferentes necesidades como son las líneas de expresión, suavidad, firmeza, elasticidad y protección. Son de fácil absorción y bastante prácticos a la hora de aplicar lo que permite mantener la piel hidratada y fresca en todo momento. Vamos a conocer cómo funciona la vitamina C en la piel. La vitamina C tiene múltiples efectos en nuestra piel, es un excelente antioxidante, tiene el poder de iluminar, tiene el poder de reafirmar y mejorar la apariencia de líneas de expresión. Estos factores hacen que la vitamina C sea una súper estrella para el cuidado de tu piel. Prepárate que viene lo mejor. Nuestro suero diario de vitamina C más ácido y alurónico 3 de la marca Artist Skin Nutrition viene con una fórmula súper enriquecida que incluye 10% más de vitamina C, 100% pura, mejorada con pitonutrientes del extracto de cereza cerola. Otro ingrediente estrella dentro de nuestro suero es la semilla de chía blanca que ayuda a estimular la piel en lo profundo de la superficie, ayuda a fortalecer la barrera de humedad vital de la piel y mantiene sus niveles de hidratación para que tu piel se vea más radiante y luminosa con cada gota. La vitamina C al momento de ser disuelta en suero o crema tiene 30 días en lo que es bastante potente. Después de estos 30 días la vitamina llega a perder algunos de estos beneficios. Es por esto que a diferencia de otras marcas que su fórmula ya viene preparada, creamos esta ingeniosa tapa activadora que protege manteniendo seco el polvo de la vitamina C 100% pura hasta el día en que el cliente esté listo para utilizar el suero. Cuando haces la pulsación de la tapa activadora, la vitamina C 100% pura se mezcla con el super extracto de cereza acerol. El suero diario inunda tu piel con algunos de los mejores defensores contra los signos de la edad para ayudar a tener un aspecto de piel bien cuidada por más tiempo. Es la fórmula más natural y efectiva de vitamina C. Nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3 ayuda a prevenir la aparición y ayuda a reducir líneas de expresión. Contiene también las proteínas llamadas péptidos que suavizan las líneas y ayudan a neutralizar los efectos de los movimientos faciales en la creación de líneas futuras y a proteger la piel contra el microestrés. ¿Pero por qué ácido hialurónico 3? Nuestro producto, aparte de estar enriquecido con vitamina C 100% pura, cuenta con la concentración más alta de ácido hialurónico jamás vista. La fusión triple de ácido hialurónico Aristry funciona en múltiples capas de nuestra piel para tratar la pérdida natural de ácido hialurónico que mejora la apariencia de líneas de expresión y pérdida de elasticidad y firmeza. La piel, de manera natural, produce ácido hialurónico, pero con la edad y otras afecciones y factores naturales se empieza a producir menos con el paso del tiempo y es lo que hace importante el uso diario de nuestro suero diario con vitamina C más ácido hialurónico 3 para complementar todo lo que se va perdiendo. Cuenta con tres moléculas de ácido hialurónico con diferentes tamaños que permiten llegar a tres niveles diferentes en nuestras capas de piel, cubriendo todas las capas y mejorando así la elasticidad y el volumen, también la suavidad, dando un aspecto de piel cuidada e hidratada. Algo importante de recordar es que existen los llamados radicales libres que se generan en la piel por estar en un estado de irritación. Se generan sin que lo notes, tan solo el hecho de salir de casa y exponerse al sol y a la contaminación. Nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3 de Aristree, que con su 2.4 veces más poderoso antioxidante, nos apoya con este proceso, neutralizando así estos radicales libres. Vamos entonces a activar nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3. Recuerden, tenemos nuestro suero con el extracto de cereza acerola y nuestra tapa activadora donde vamos a encontrar nuestra vitamina C 100% pura. Es importante que puedas retirar el gotero. Vamos a colocar la tapa activadora en el producto para estar listos en el momento de la pulsación. Vamos a aprender cómo activar nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3 de Aristree Skin Nutrition. Vamos a retirar la tapa gotero. Vamos a poner la tapa activadora. Recuerda que aquí tenemos el concentrado de cereza acerola y en la tapa la vitamina C 100% pura. La activación es muy fácil. Vamos a obturar o a pulsar y vas a notar cómo el producto cae dentro de nuestro concentrado de cereza acerola. Vamos entonces a agitar durante 60 segundos. De esta manera vamos a lograr una mezcla bastante homogénea. Es importante agitar muy bien. Como ves ya se está mezclando nuestra vitamina C 100% pura con nuestro concentrado de cereza acerola. Bien. Vamos ahora a retirar nuevamente la tapa activadora y vamos a poner nuestra tapa gotero. Ya el producto quedará listo para su uso. Si es necesario puede seguir agitando. Y de esta manera ya tenemos activado nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3. Ahora te voy a enseñar cómo debemos aplicar el producto. En este momento mi piel está limpia y tonificada con la solución de renovación de Aristry Skin Nutrition. Vamos entonces a tomar nuestro suero diario de vitamina C. Vamos a tomar algunas gotas. Vamos a pulsar. De tres a cinco gotas en la palma de la mano. De esta manera. Y vamos a empezar a distribuirlo de esta forma. Entonces primero vas a aplicar el producto en la frente, en la nariz, en los pómulos, el mentón y no olvides el cuello. Con lo que sobra de la palma de la mano vas a tomar y con la yema de los dedos vamos a hacer la aplicación. Recuerda que los movimientos van en la forma en que van los músculos de la piel. Vamos a tomar la frente, hacia arriba, bordeas tus cejas hasta la siena. En la nariz vamos a aplicar sobre el tabique de arriba hacia abajo aletas de la nariz y vamos a llevar deslizando sobre el pómulo. No vas a aplicar los productos de tratamiento nunca dentro de los párpados. Siempre van hasta el hueso orbital. De esta manera. Bien. El mentón lo llevamos hacia las orejas deslizando y profundizando para que el producto penetre muy bien. Bien. Ahora el cuello de abajo hacia arriba. Esto va a ayudar a que se mantenga también tonificado haciendo masajes de abajo hacia arriba. Y es la manera fácil y práctica de utilizar nuestro suero diario de vitamina C más ácido hialurónico 3. Recuerda, este proceso lo debes hacer después de limpiar y tonificar en la mañana y en la noche. Hemos encontrado resultados maravillosos en menos tiempo. De manera instantánea tenemos 90% más de hidratación. En solo 5 días vas a encontrar o percibir un 88% una piel visiblemente más cuidada y en 30 días de uso más brillo y luminosidad. Y recuerda, este producto es compatible con cualquiera de los productos de nuestras soluciones de Aris Skin Nutrition. Debes aplicarlo siempre después del tónico y antes de cualquier otro tratamiento de Aris que quieras incorporar dentro de tu rutina. aplicar en la mañana y en la noche y se recomienda utilizar en un periodo no mayor a 30 días. Este producto será la clave que ayudará a fortalecer y complementar tu portafolio, ya que este suero es apto para usar en todo tipo de piel y con su nueva fórmula se amplía el rango de edad versus la fórmula anterior, ya que las personas van a poderlo utilizar a partir de los 18 años y así podrán incorporarlo en su rutina diaria. Al ser un producto con sugerencia de uso de al menos 30 días, garantizas una venta significativa con cada persona que decide mejorar la apariencia de su piel y así crecer tu negocio. Para ayudarte a entender cómo actúa su poder antioxidante, vamos a hacer una demostración. te invito que la hagas con tus clientes y necesitarás lo siguiente. Vamos a necesitar una manzana verde la cual simula tu piel. Vamos a necesitar yodo. El yodo en este caso simula los radicales libres. Vamos a necesitar tener toallas de papel, un cuchillo y no puedes olvidar nuestro suero diario de vitamina C más ácido y alurónico 3. Para esta demostración vamos a tener que partir la manzana a la mitad. En este caso ya la tengo partida y lo que voy a hacer es agregar tres gotas en la superficie de la manzana. De esta manera mirarás el efecto que hace el yodo simulando los radicales libres en nuestra piel. Bien. Ahora vamos a necesitar nuestro suero diario de vitamina C más ácido y alurónico el cual vamos a aplicar solo en la mitad de la manzana. Vamos a tomar el gotero y vamos a aplicar una, dos y tres gotitas. luego vamos a frotar y de esta manera vas a lograr ver cómo la vitamina C con su poderoso antioxidante nos ayuda a tratar estos radicales libres. Esta demostración es muy sencilla y mira los efectos que podemos notar así que mira la diferencia tus clientes quedarán guau. Quiero contarte que también vas a encontrar en la caja el sticker donde vas a poder colocar la fecha de inicio de tu tratamiento suero diario de vitamina C más ácido y alurónico tres y así poder estar pendiente de los días que corresponden. Recuerda no mayor a 30 días. así podrás estar pendiente de reposición de tu producto. Te recomiendo también que antes de hacer una demostración de producto hayas tenido la oportunidad de conocer previamente de él. Así tendrás la seguridad y hablarás desde la experiencia. Cuando usas tu experiencia te conectas con clientes potenciales hablando sobre los beneficios apariencia y sensación al utilizar el producto. Recuerda la filosofía de nuestra línea Artist to Skin Nutrition esta filosofía Clean Beauty que hace que nuestros productos estén libres de pruebas de animales son fórmulas limpias y trazables desde la semilla hasta la piel libres de siliconas cíclicas para venos y lo mejor fórmulas aprobadas por la sociedad vegana. Así que te invito a conocer nuestro tratamiento diario suero de vitamina C más ácido y alurónico 3 y aprovecha al máximo la tecnología exclusiva de Artist to Skin Nutrition luce más radiante y luminosa con cada gota. Música Música